Los trabajos de construcción del cerco perimétrico de la institución educativa Víctor Rosales Ortega lleva un 95% de avance. Según la directora Trinidad Castillo, tuvo que ser necesaria la presión de docentes y padres de familia para que autoridades reaccionen. Estamos avanzando, casi tenemos un 95% de la obra. Falta terminar los empalmes de la esquina, tarrajear esa zona y ya tenemos el cerco perimétrico que nos va a brindar mucha mayor seguridad. Le pedimos al señor alcalde que en esta zona se ubique seguridad, porque se siguen apostando los borrachitos en las esquinas, las personas que entierran sus basuras, bueno ya no lo hacen dentro de la institución, pero siguen colocándolo ahí.